Bum, 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 it's really in your room, no es un rompecabeza, activa la cintura Bum, 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 I wanna double boom, ahora estamos de fiesta, no se apaga la luz Llegamos aquí y se menea, todo el mundo está bien loco, no hay cura, tanta loquera, mano arriba se me pegó Si tú quieres, dura toda la noche, mucho calor en el party, se formó el de pelote Bum, 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 it's really in your room, no es un rompecabeza, activa la cintura Bum, 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 I wanna double boom, ahora estamos de fiesta, no se apaga la luz Sigue, 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 sigue Es el tiempo de bailar Bum, 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 it's really in your room, no es un rompecabeza, activa la cintura Bum, 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 I wanna double boom, hoy estamos de fiesta, no se apaga la luz Bum, 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 it's really in your room, no es un rompecabeza, activa la cintura Bum, 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 I wanna double boom, hoy estamos de fiesta, no se apaga la luz